Me sorprende que si estas son las fechas, alguien pueda decir que ha habido una demora ni de un mes, ni de una semana, ni de un solo día, por motivos que ellos sabrán, fracasa a que el arbitraje y el Gobierno de España toma cartas en el asunto y lo resuelve con absoluta rapidez. Si esto tuviese que ver con la reforma laboral, ¿qué hacen en 2009? La reforma laboral es del 12. En 2009, los actuales sindicatos denunciando cuestiones similares. En 2009. Y, por cierto, si la reforma laboral fue para toda España, porque ha sucedido solo en uno de los 46 aeropuertos, deberían estar los 46 en armas, si fuese cierto lo que erráticamente la diputada socialista ha venido a afirmar. La privatización es la que nosotros paramos. Este señor de aquí, ni este es Rajoy, ni este es Doniño de la Serna, son Rodríguez Zapatero y el señor Rubalcaba. Zapatero anuncia la privatización del Prat y de Barajas. Lo anuncian, lo acuerdan en Consejo de Ministros. Lo llamativo es que hayan grupos que han afirmado que todo va mal, pero de repente se opera el milagro de que, yendo todo mal, hemos pasado de 19 millones de pasajeros a 44 millones de pasajeros, gestionando a ENA, que es el primer gestor aeroportuario del mundo. Y el Partido Popular está enormemente orgulloso de que una empresa pública española lidere la gestión aeroportuaria del mundo. Debe haberse vuelto loco el mundo.